¿Qué es la lección de María? Y especialmente a través del hombre. Y el hombre son dos partes, lo masculino y lo femenino. Y parece cierto, eso es dogma de fe, que Dios se nos reveló en lo masculino a través de Jesucristo, hombre encarnado, hombre y Dios encarnado en el hombre, a ver si será verdad que Dios se revela a lo femenino del hombre de forma femenina a través de María Santísima. Y decíamos que esta es la respuesta de la Escritura, que es la única fuente que tenemos de opinión y de información. Para ello entendíamos otra vez el número 1, 2 y 3, como 1, 2 y 3 en correspondencia. Nos estábamos preguntando sobre la disponibilidad, la despensa y la intuición. Y hemos visto ya la primera parte, el número 1, que María Santísima no entendía. Cuando el ángel la anunció, María no entendió el anuncio y pidió una explicación. Pero no se cerró. Intuitiva como era, en cuanto a la intuición, que veremos también, dejó la puerta abierta. ¿Cómo será esto? No dijo, esto no puede ser, no me hables del tema. Insisto en ello porque está aquí una revelación de lo femenino. De forma que cuando tú cierras una puerta, por ejemplo, guiado por la razón y no guiado por la intuición, o no dejando que intervenga la intuición, quizá está cerrando una puerta a una realidad. Por ejemplo, la realidad del misterio, hemos dicho que el continente femenino es un continente misterioso. El misterio, el mundo occidental no admite el misterio hoy en día, por una razón, y es que ha desertificado lo femenino, sencillamente. Eso es todo. ¿Cómo puede ser posible el misterio? Hay preguntas, ¿cómo puede ser posible? Y encima, no es la pregunta de esta, de María, ¿cómo será posible? No, no, decimos, ¿cómo será posible? Y ya tenemos la respuesta, no es posible el misterio. Que María engendrara por obra del Espíritu Santo, que se lo cuenten al vecino. Esto dice la razón. ¿Y por qué no te atreves a abrir la otra puerta de la intuición? Y a lo mejor sucede el misterio, porque el misterio sucede donde toca. Y si para suceder necesito una puerta abierta y tú se la cierras, no sucede. Trae un lugar, esto está visto en teología, un lugar, lo que quieran llamarse, un lugar sin lugar, donde lo imposible es posible. Y todos tenemos experiencias. No han, no les ha pasado nunca a ustedes en la vida lo imposible. Si no les ha pasado, hablan de encarnarse otra vez, porque lo imposible es posible siempre. Y además está en el Evangelio, omnia posibilia sunt credenti, credenti, al que cree, todo le es posible. Todo es todo, omnia, panta en griego. Todo es posible. Porque hay un lugar donde todo es posible y es en la creencia. Y la creencia es femenina, es la intuición, es la disponibilidad. Pero, ahora veremos luego aquí mismo, pero ya lo digo de antemano, la disponibilidad, el primer punto, coincide con un no entender. Porque, claro, si lo entiendes, ya es racionabilidad. ¿Aceptas tú que dos y dos son cuatro? Sí. No, no lo has aceptado, lo has entendido. Aceptar es aceptar. Cuando digo, aceptas este paquete, a lo mejor va a una bomba. Y tú dices, viniendo de ti, sí que lo hace. Te has fiado, ¿ves? No sabes lo que hay. Y encima no eres muy razonable, porque hoy en día puede ser droga, ¿sabes? Y te pillarán. Tú dirás, viniendo de ti, eso es fácil. Y sucede, ¿ves? Bueno, pues, la disponibilidad es no saber lo que hay en el paquete. Si lo sabes, es racionabilidad. No disponibilidad. Por tanto, si María, desde el primer día, hubiese sabido o entendido todo, no estaría disponible. Estaría sabiendo. No disponible. Por tanto, la aventura nace en el no entender. No lo entiendo. Pero lo acepto. O lo acato. Lo acato es más fácil. Lo acepto. Este paquete no sé lo que le pondrás dentro. Pero como viene de ti, te lo tomo. Este es un acto de fe. Fe. María es la señora de la fe. El acto de fe más puro se ha realizado en María. Dije el primer día que quizá resulte al final que María Santísima es aquella tierra tan virgen y disponible en la cual cualquier milagro es posible. Pero vean ustedes por dónde va ahora la disponibilidad. María Santísima, ella misma, como nos cuenta San Lucas, nos dirá que el Señor acepta a los humildes y depone de su trono a los soberbios. Fíjense ustedes cómo todo esto es típica humildad. Disponibilidad, despensa y metida en las bodegas íntimas. Intuición no razonable. O si se quiere en la razón de la Biblia, no entender, seguir desde lejos interrogándose continuamente. Todo esto es una tremenda pequeñez. O sea, es la anchura de Castilla, una tierra totalmente extendida, sin arruga ninguna, sin montículo ninguno, totalmente disponible, pero a ras de suelo. No hay una emergencia, no hay una montaña conspicua. No, no. Hay todo liso, todo llano, todo humilde. Ahí suceden los humildes. En las montañas no. Por eso lo racional es también humano. Y como ya está conocido, lo dejamos un poco aparte. Veamos de qué es capaz lo femenino. Justamente como lo femenino es el lugar de los milagros, continente misterioso. Y el lugar de la disponibilidad, quizás resultara que María es el mayor y mejor testimonio de fe que un hombre, un hombre ha hecho en la historia. Vamos a seguir, pues. Decíamos que en el ángel no entiende y pusimos otro ejemplo más sobrecogedor de no entender. Cristo empieza su obra pública, la gente le tiene por loco. Sus hermanos, sus parientes se sienten obligados por honradez de familia a recoger al muchacho de 30 años y llevarlo para casa porque es un escándalo lo que está enseñando, lo que está haciendo. Y encima se ponen contra las autoridades. Claro, como los primos son primos, van a la madre y dicen, oye, tu hijo va muy mal, ¿sabes? Fíjate que qué dolor para la pobre mujer. ¿Quieres venir con nosotros y nos lo traemos para casa? Y San Marco nos cuenta. Y María fue con dos primos, con sus sobrinos de ella, a recoger a Jesús. Porque no entendías, no entendía. Y cuando le dijeron los otros que el chico estaba loco, María no sabía lo que pasaba. Quién sabe si aceptó o no aceptó. Pero ciertamente se plegó a ir con sus sobrinos a recoger al muchacho, porque el muchacho decía que estaba loco. ¿Con qué dolor lo haría? Se acercó el grupito a otro grupo donde estaba Jesús hablando y alguien le dijo, tu madre y tus hermanos te esperan. Y Jesús levantó una ceca, miró el grupo de los que le escuchaban y dijo, como ignorando al grupito que venía a recogerle, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el grupo que tenía en derredor, dijo, estos son mi madre y mi hermana y mi hermana, los que escuchan la palabra de Dios y la fe. Claro, con esto estamos diciendo primero que María Santísima no entendía. Entendía tampoco que posiblemente creyó posible que su hijo se hubiese vuelto loco. Pues sí que estaba lejos de él, ¿o no? Y ahora, ahora sorprendanse. Jesús, que sí, claro, vio el tema y dijo, ¿tos vienen a por mí? Estos que son mi madre y mis hermanos, vienen a llevarme porque se han creído que realmente estoy loco. Hizo que en vez de llegar al grupo directamente a él, alguien le dijera, te esperan, él fuera tu madre. Y dice, ¿quién son mi madre y mis hermanos? Los ignora, ¿verdad? Los desprecia. El que hace que oye la palabra de Dios y la cumple, este es mi madre, mi hermana, mi hermana. ¿Va a despreciar? Su madre, que estaba en el grupo, que a lo mejor no oyó siquiera la despreció. Es la misma mujer que un día escuchó una palabra de Dios misteriosa. Serás madre, sílvaro. Y dijo, cúmplase. ¿De quién adiós Jesús? Y justamente canonizó a su madre, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La primera había escuchado, el ángel la anunció y la había cumplido, hágase, cúmplase mismo en tu palabra. A ver, Jesús canoniza a su madre en el momento en que su madre está en el punto más bajo de su inteligencia como hijo de Dios. Había ido a recogerle y había pasado por la humillación. Podía haber dicho, recogerle vosotros y a mí que me complicáis la vida. Yo, ese hijo mío, dio la cara. Y avergonzada con sus sobrinos, fue a recoger al Señor. Y humillada como estaba por la conducta de Jesús, Jesús suelta a todo el mundo. ¿Quiénes son mi madre y mi hermano? Los que cumplen la palabra de Dios, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Justamente San Lucas nos ha puesto que María Santísima abre la vida de Jesús, escuchando la palabra de Dios, interrogando y diciendo, cúmplase en mí según tu palabra. Tu palabra. Son las mismas palabras que se están citando. Lo que Jesús acaba de canonizar a su madre, justamente cuando su madre está temblando de horror de que su hijo pueda estar loco. La humillación de la esclava ha dado a su hijo. Esa es la grandeza de María. Eso, que María temblara ante el horror de que su hijo pudiera estar loco. Y su hijo que sabe los milagros que se operan por el corazón de su madre, está canonizándola en este momento. Y noten bien lo que dice, que este no era tonto, no era como San Lupe ya. ¿Se han fijado lo que ha dicho? Le acaban de decir, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él sabiendo para qué le buscan, dice, pues ahora acabo el sermón diciéndoos quiénes son, mi madre y mis hermanos. Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Con lo cual, esta cita, la que ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido, es María. La cita está diciendo que la mujer María, que está en la sombra ahí esperándole y sufriendo horrores, es, fíjense, su madre. Y además, su hermano y su hermana. Ha entrado lo femenino dos veces. Está María Santísima como testigo de la fe, en femenino como madre y en femenino como hermana de Jesús. Y en masculino también es hermano, por eso ya lo conocemos de otro lado. Fíjense por dónde Jesús, por tanto, a través de María, que no entendía, la está canonizando. Ha mirado la humillación de su esclava. Y por esto se han hecho en mí maravillas. Así que tenemos un punto interesante. Si María hubiese entendido, no habría tenido disponibilidad. No sería mujer de fe. María no entendió. Y Dios la dejó en la duda y la hizo crecer constantemente, de forma que iba de menos a más cada vez, hasta pasar por la fosa, por el pozo hondo, de dudar si su hijo realmente se había vuelto loco. Y en el horror de esta duda, Jesús la recoge y la canoniza. Esta, que en su pequeñez es tan grande, es mi madre, mi hermano y mi hermana. Una canonización. Pero sigue otro texto. Lo pueden leer también en Leonardo Boff, que como les he dicho ha reunido los textos y son más fáciles de encontrar. Bueno, podemos añadir otro que, para rapidez, pero esto lo citamos de memoria, y es el del templo. Otra vez no entendía. ¿Se acuerdan? Jesús era más joven. Estaba en la pubertad. Y fueron un día con su santo José María a Jerusalén. Y mientras ya se iban las caravanas de Jerusalén para su pueblo, para Nazaret, la suya, el niño se quedó. Y se quedó hablando con los jefes de, ¿vale? Con los fariseos y los doctores. Bueno, de golpe, como las caravanas se van separadas, machos y hembras, como siempre, no se enteraron. La caravana de mujeres creyó que el niño iba con los hombres, y la caravana de hombres, San José, creía que el niño iba con las mujeres. Ya se creía que llegaron ya a casa, a los dos o tres días, no se enteraron de que ni con las mujeres, ni con los hombres, iba Jesús. Entonces, llenos de dolor y de horror. Y el padre y la madre hacen un camino atrás hacia el niño, hacia Jerusalén. Y la encuentran al niño en el templo, tan pancho, seguro que sabía que le buscaban con dolor. Pero no se lo había evitado. Otra vez no. La disponibilidad. La disponibilidad es dolorosa siempre. ¿Qué va a pasar? ¿Claro? Si no estás disponible. Si no quiero. No, si no quiero. A lo mejor te lo dan igual la bocetada. Pero no está disponible. ¿Por qué están disponibles? Está disponible y llenos de zozobra, se van hacia Jerusalén. A ver, ¿qué ha pasado? Están tan disponibles que San Lucas es el que cuenta otra vez. María, María, se encara con Jesús. Y le dice, ¿por qué has hecho eso? Otra vez la puerta abierta. Una pregunta, pero sin malicia. ¿Por qué has hecho eso? Tu padre y yo te buscábamos. Y te buscábamos a la gente. Era muy suya. María, la respuesta, no sabéis que en las cosas de mi padre es donde debo estar. Y añades a María, María no entendió la respuesta otra vez. No entendió la respuesta. Se la metió en el corazón y la iba dando vueltas de enredo. Aquí está pintado, por tanto, el crecimiento de María otra vez. No entendió la respuesta. Se la metió en el corazón. No la rechazó. La disponibilidad. No la entendió. La metió en el corazón y empezó a ruinear dentro del corazón qué querría decir el niño cuando le decía aquellas cosas. Y se fue con ellos a Nazaret, pues estaba sujeto. Y ahí corrió su hija. Gracias. Gracias. Gracias.